Hola, hola a todos, el día vamos a continuar con nuestro Art Journal o Mix en Media de este libro que estamos haciendo ya hace bastante y hoy vamos a continuar con las siguientes páginas espero que les guste y bueno, vamos a empezar un saludo 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 Y bueno, estas han sido todas las páginas por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de seguirme por mis redes sociales que las dejo en la descripción del video Especialmente no te olvides de seguirme por Instagram Y bueno, hasta el siguiente video Adiós